El metabolismo es cuando el cuerpo convierte los nutrientes que se consumen a través de los alimentos en energía para realizar las actividades. Cuando tenemos un metabolismo no sano es precisamente porque esa alimentación tiene algunas cositas por mejorar y ahí es cuando se nos empiezan a dar las alteraciones metabólicas, que hoy en día se nos manifiestan más que todo en las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, cuando tenemos alto el colesterol, otras alteraciones del metabolismo por ejemplo que a veces no se relacionan tanto con la comida es la tiroides. Hay padecimientos que también son factores que aumentan la posibilidad de un mal metabolismo. Unos hábitos de vida saludable que es como un conjunto que se complementa a través de los alimentos, la actividad física, el consumo de agua y yo creo que más que los alimentos en ciertas cantidades o que esto sí, esto no, es importante volver a lo natural, como retornar a la alimentación más natural, no incluir tantos alimentos empaquetados o ultraprocesados porque estos tienen unas altas cantidades de unos nutrientes que nos pueden alterar el metabolismo precisamente porque es un exceso que no necesitamos. Aunque suene repetitivo, son realmente los hábitos de vida los que contribuyen a tener una salud integral y evitar desencadenantes perjudiciales para la salud.